RENIEC autorizó la gratuidad en los procedimientos de inscripción, duplicado y renovación del DNI para personas de cualquier edad con urgencias médicas que se encuentren hospitalizadas, requieran de intervenciones quirúrgicas o necesiten afiliarse al seguro para recibir tratamiento. Asimismo, mediante la misma resolución publicada en El Peruano, indicó que los mismos procedimientos gratuitos estarán disponibles para las personas menores y mayores de edad que residan en el país y se encuentren en situación de vulnerabilidad por desastres naturales o siniestros que deterioren la calidad de vida. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre del presente año.